Venga, vamos, España, España. Sí, sí, que hoy juega España, chicos, hoy juega España contra Polonia en la Eurocopa, y vamos a darles caña, vamos a darles caña a esos polacos, eh. Que yo quiero mucho a los polacos, es un país por el que siento afinidad y deseo lo mejor para los polacos, pero hoy les vamos a dar caña. No queda otra, no queda otra. El primer partido empatamos contra Suecia, empatamos, empatamos a cero, jugamos mejor, tuvimos ocasiones, pero empatamos. Así que hoy tenemos que darle caña a Polonia, tenemos que darle caña, lo siento polacos, tenemos que daros caña hoy. Es imprescindible, porque si hoy no ganamos o empatamos, se complica mucho la situación de España en la Eurocopa. Así que os vamos a dar caña, ya lo creo que sí. ¡Vamos España, vamos! ¡Uy, uy, uy! Casi, casi, casi mete gol. Madre mía, casi mete gol. Madre mía, estoy, estoy temblando, eh, estoy hecho un flan, estoy nervioso, estoy nervioso, porque quiero que España le dé caña a Polonia, pero de momento nada de nada. Empate a cero, y bueno, no están jugando mal, pero tampoco están jugando muy bien. Así que estoy hecho un flan, ¿sabéis? Estoy nervioso, estoy tenso, preocupado. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! A ver si nos vamos a quedar fuera de la Eurocopa, a ver si nos vamos a quedar fuera de la Eurocopa, si nos mete un gol Polonia, si perdemos hoy. No lo soportaría, no lo soportaría. Qué nervioso estoy, estoy hecho un flan, un flan, si es que mira, me tiembla la mano, estoy hecho un flan, ¿no lo ves? Si es que madre mía, madre mía, ¡vamos! ¡Vamos a España, vamos! La verdad es que no hemos jugado muchas veces contra Polonia, no recuerdo la última vez que jugamos contra Polonia cómo quedamos, cómo quedó ese partido. Tengo un poco de memoria pez, tengo una memoria pez, o sea, cada vez, no sé si será la edad, pero me voy haciendo un poco más mayor, más viejo, y se me olvidan las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que jugó Polonia contra España? ¿Y cómo quedamos? No lo sé, tengo memoria pez. Lo que sí que sé es que tenemos que daros caña, Polonia. Lo siento, eh, pero tenemos que daros caña hoy, ¿vale?, porque si no estamos fuera, estamos fuera. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué desastre! Si nos eliminan en la liguilla, ¿no? ¡Qué vergüenza! Se acaba de empezar la Eurocopa, hay que jugar todavía octavos, cuartos, semifinal, todo eso, ¿no? Yo no sé cuándo fue, qué resultado tuvo la última Eurocopa España. No sé ni dónde fue la última Eurocopa, es que tengo memoria pez, es que no, 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 no me acuerdo, ¿no? ¿Cuándo fue? Yo sé que no la ganamos, ¿no? La última Eurocopa, sé que ganamos una Eurocopa, un mundial y otra Eurocopa seguidas, que es un hito, es algo increíble. Pero hace tiempo ya que no, ni siquiera llegamos lejos en estos torneos internacionales, ¿no? En fin, a ver, a ver qué pasa, que está súper emocionante. A ver, ¡cuidado, ¡cuidado! La lleva el combinado polaco por la banda, atención, el delantero se va de su par, se acerca la línea de fondo, centra y gol, 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 gol del conjunto polaco, Lewandowski mete el primer gol del partido. No puede ser, no puede ser. Gol de Polonia, 1, España, 0. Nos ha metido un gol Polonia. ¡Vamos, España, vamos! Tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Hemos empezado perdiendo, pero eso no quiere decir que vayamos a perder, ¿vale? Todavía queda la segunda parte, todavía queda partido. Queda tiempo suficiente para darle la vuelta a la tortilla. ¡Vamos, España, hay que darle escaña! ¡Vamos! ¡Dale escaña, hombre! ¡Madre mía! Bueno, menos mal que tenemos la segunda parte del partido, todavía le podemos dar la vuelta a la tortilla, y con un poco de suerte ganamos, y ya quedaría un partido con un empate, o ganando otra vez, estamos clasificados seguros, seguros, sin problemas. Pero, claro, antes hay que darle la vuelta a la tortilla en este partido, hay que remontar, ¿vale? Es un gol nada más, se puede hacer, si fueran tres, cuatro goles, ya sería misión imposible. Pero bueno, un gol se puede remontar, le podemos dar la vuelta a la tortilla fácilmente, y listo, ¿eh? Pero vamos, vamos, venga, vamos, vamos. Uff, qué mal veo esto, eh. Minuto ochenta del partido, y vamos 0-0 todavía, no le hemos dado la vuelta a la tortilla, y ya estamos en la recta final del partido. Ya quedan diez minutos más el descuento, lo que dé el árbitro. Y veo la cosa muy mal, lo veo muy oscuro todo, veo el futuro de España en la Eurocopa complicado. Estamos ya en la recta final, si es que no queda nada, no queda nada, pero venga, podemos, podemos, hay que pensar en positivo, podemos darle la vuelta a la tortilla todavía, y podemos darles caña, hay que darles caña, hombre. Si somos mejor equipo, tenemos mejor selección, tenemos mejores jugadores, podemos, podemos, hay que creer hasta el final. Aunque, aunque ya estemos, ya esté acabando, ya esté en la recta final del partido, hay que tener fe, hay que tener fe, a ver, a ver, a ver. Con la pelota en el mediocampo, Thiago Alcántara la pisa, hace un quiebro y mete el balón en profundidad al hueco para Gerard Moreno, se va a Gerard Moreno con la pelota a la pica ante el portero, y gol, 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 gol. Qué golazo, qué golazo que acabamos de meter, eh. Han dado en el blanco, ha chutado el delantero español y ha dado en el blanco, gol, ya está, ya está. Bueno, por lo menos un gol ya falta menos para darle la vuelta a la tortilla y ganar el partido, ya sólo falta un golito, queda poco tiempo, pero ahí ha tenido una puntería, ha tenido una puntería el jugador español increíble, si es que no tenía casi ángulo, y le ha dado un boleón a la pelota, qué volea, qué volea, ha dado en el blanco, se ha colado por la escuadra, imparable, imparable, fantástico, fantástico, pero todavía quedan unos minutos más, y si no metemos otro gol, la cosa está complicada, pero bueno, al menos ahora podemos soñar, tenemos algo para creer, todavía para tener esperanza, ¿no?, de remontar el partido, de darle la vuelta a la tortilla, vamos, 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 chavales, vamos, que podemos. Bueno, mira, al final hemos empatado, hemos empatado, ¿qué le vamos a hacer?, ¿qué le vamos a hacer?, no hemos podido darle la vuelta a la tortilla, yo creo que el problema de España es el delantero centro. Hemos llegado, hemos tenido ocasiones, pero si falla la puntería, si no damos en el blanco, tenemos 15 ocasiones y metemos una, pues no hacemos nada. Ellos, en cambio, tienen a Lewandowski, que es un máquina, este sí queda en el blanco, pero vamos, tiene una y te la clava, te la mete, pero claro, si nosotros tuviéramos a Lewandowski, otro gallo cantaría, otro gallo cantaría, claro, pero claro, resulta que nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero nos falla el delantero centro, y claro, si no tienes un matador, si no tienes un tío ahí que te meta los goles, ¿vale?, que sea efectivo cada vez que tira puerta, pues que dé en el blanco, al menos que vaya a portería, por lo menos, es que hemos tirado un montón de balones a las nubes, a las nubes. Pero sin delantero centro no hay nada que hacer. Yo recuerdo cuando jugaba Villa, Villa en la selección, bueno, bueno, si tuviéramos a Villa, otro gallo cantaría, otro gallo cantaría, porque Villa te las enchufaba rápido, te las enchufaba, tenía una y te la enchufaba, bueno, qué golazos, qué golazos metía Villa. Pero mira, si tuviéramos a Villa, otro gallo cantaría. Estoy decepcionado con la selección española. Y las expresiones coloquiales, que ahora quiero explicaros un poco más en detalle, pero yo creo que en el contexto las podéis haber entendido bien, son, en primer lugar, dar caña a alguien. Si hablamos de un evento deportivo, si alguien o un equipo da caña al otro equipo, es que lo vence, le gana, demuestra su superioridad. Hay otra expresión muy curiosa, que es estar hecho un flan. Un flan es un postre, un tipo de postre que se come, y el flan tiene la, el flan tiene la peculiaridad de que es blandito y se mueve, tiembla. Cuando en español decimos estar hecho un flan, es que estamos nerviosos, estamos nerviosos. Es algo que puede pasar cuando vemos un partido de la Eurocopa, ¿no?, a nuestra selección. Pues estamos nerviosos, podemos decir estar hecho un flan. Hemos visto también, yo he dicho, lo de tener memoria pez. Si tienes memoria pez, es que tienes mala memoria. Una persona con memoria pez, pues no recuerda las cosas que han pasado hace muchos años o unos días, porque su memoria no es buena. De modo que tenemos la expresión tener memoria pez, para indicar eso, que nuestra memoria es mala. Otra expresión interesante es darle la vuelta a la tortilla. Ya sabéis que la tortilla, pues es un plato también de comida, que básicamente consiste en un huevo batido, que luego se mete en la sartén y se fría un poquito con aceite, ¿no?, la tortilla. Bien, pues darle la vuelta a la tortilla es cambiar el resultado cuando hablamos de un evento deportivo. Pero también podría ser una situación que nos es adversa en la vida, pues hemos logrado cambiarla, y que esa situación adversa ahora sea lo contrario, una situación ventajosa. Eso es lo que significamos con la expresión darle la vuelta a la tortilla a algo. Dar en el blanco, otra con el verbo dar. Dar en el blanco es acertar. Podemos responder una pregunta y acertarla. Has dado en el blanco. Y si un delantero mete gol, que es la misión que tiene, o un futbolista mete gol, pues ha dado en el blanco, porque el objetivo es acertar, meter la pelota dentro de la portería. Otra expresión que hemos visto, que también pues os recomiendo que la uséis, es otro gallo cantaría. Y esta expresión la decimos cuando lo que estamos conjeturando, lo que queremos expresar es que si algo cambiara, pues la situación sería diferente, otro gallo cantaría. Yo decía, si Villa jugase la selección española, si tuviéramos un delantero centro muy bueno, pues ganaríamos más partidos. Si Villa jugase, otro gallo cantaría. Y por último, y ahora que estamos en la recta final del vídeo, pues os explico eso, lo que quiere decir recta final, que imagino lo habréis colegido, inferido del momento en el que lo dije en el vídeo. La recta final es el final. Cuando ya queda poquito, muy poquito, decimos esto es la recta final. Los eventos deportivos, los partidos de fútbol, tienen una cantidad, una duración, unos minutos, una hora y media, más el descuento, que es lo que el árbitro considera que se debe añadir por las pérdidas de tiempo, ¿no? Bueno, pues la recta final es lo último, es ya lo que queda, ya el final, es la recta final. Pero si una persona estudia la universidad, por poner otro ejemplo, y le quedan dos meses para terminar, o unos meses, pues está también en la recta final de su carrera. Queremos decir que queda muy poquito para que algo acabe, está en la recta final. Y ya está, unas expresiones que yo creo que os van a venir muy bien, que son muy conocidas, aunque esto no tiene por qué ser tampoco... Bueno, es importante que sean conocidas, pero lo importante a veces es que se entiendan. Podemos utilizar expresiones que no son tan conocidas, pero si se entienden está bien también, está bien, está bien. Todo lo que sea aprender español y usar el español bien, correctamente, pues es positivo, ¿vale? Que tengáis una semana estupenda, mucha suerte con vuestro equipo, la selección que animéis, que apoyéis, espero que os vaya bien y que lleguéis muy lejos, no que ganéis, porque espero que España gane la Eurocopa, pero bueno, si no es España, pues oye, muy bien Italia, muy bien Italia, favorita Italia, me alegro mucho porque tengo muchos seguidores de Italia, del canal, y me alegro mucho por ellos, porque está jugando muy bien y tiene buena pinta, tiene buena pinta Italia, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Italia y Francia son las selecciones que hasta ahora mejor impresión han dado, ¿no? Pero bueno, ahí está España, ahí está España y hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un beso. Chao.